El año 2019 será un año de grandísimos retos para el gobierno de Nicolás Maduro. Primero tendrá que superar la fecha del 10 de enero. Una fecha crítica para su legitimidad de origen, por lo menos de cara a la comunidad internacional. Recordemos que el 10 de enero comienza su segundo mandato según los resultados de unas elecciones fuertemente cuestionadas porque fue considerado que no cumplían los estándares internacionales en materia de justicia y de transparencia. No fueron justas, no fueron transparentes, no se adaptan a lo que se espera en un sistema democrático. Ello provocó el rechazo de buena parte de la comunidad internacional que ya ha manifestado que no reconocerán esa segunda gestión de Nicolás Maduro. Esto puede implicar el cierre de algunas embajadas, pero en el supuesto que se reconozca el gobierno de Nicolás Maduro o que el gobierno decida seguir adelante aún sin el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, tendrá que enfrentar gravísimas dificultades derivadas de una altísima inflación como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Una caída estrepitosa en la producción petrolera, con el agravante de que buena parte de esa producción está comprometida para pagar la deuda externa. La capacidad de nuevos financiamientos sumamente mermada precisamente por el desconocimiento de lo que sería el nuevo gobierno para Venezuela. Gravísimos problemas de gobernabilidad que probablemente se manifiesten a raíz de las dificultades del ciudadano común para poder vivir bajo esos elevadísimos índices de inflación y graves problemas de desabastecimiento que probablemente se agudizarán en el próximo año. Es decir, habrá más presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Todo esto con el añadido de que el próximo año habrá elecciones presidenciales en El Salvador, que en estos momentos se mantienen en una posición bastante interesante, ni muy cerca ni muy lejos del gobierno venezolano, pero aparentemente dispuesto a ayudar de alguna manera al presidente Maduro. Dominica, Panamá, Guatemala, Antigua y Barbuda, Uruguay, Argentina y Bolivia. En todos estos países habrá elecciones presidenciales y las únicas que aparentemente tienen un presidente ya electo, es el caso de Bolivia, donde Evo Morales a toda costa ha decidido lanzarse para una nueva jornada presidencial independientemente de la voluntad del pueblo. Ahora, lo interesante es cuál será la voluntad del pueblo venezolano de cara al 10 de enero del año 2019. Yo soy Giovanna de Michele y esto es HispanoPost.